¡Vamos, Arco Paraguay! ¡Vamos, Arco Paraguay! ¡Vamos, Arco Paraguay! Felicidades en este día que tu destino te brinde siempre. Felicidades y el cielo hermoso de dicha herida alegre siempre en tu corazón. Ese es un marido toda tu vida gloria y pollada de realidad y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad.